hoy en cómo se hace vamos a preparar una composta casera con una buena composta nosotros podemos tener en casa todos los nutrientes que las nuestras plantas y hortalizas estas que cultivamos en casa necesitan para que crezcan sanas y fuertes entonces como veis tengo aquí un recipiente este es un recipiente de un cubo de estos de pintura entonces podemos buscar el recipiente que más nos interese donde podemos hacer unos agujeros laterales y también uno para drenaje entonces en mi caso voy a utilizar esta máquina de hacer agujeros para taladrar y entonces me voy a dedicar a hacer unos cuantos agujeros alrededor del cubo y también haremos uno para drenaje una vez que tenemos todos los agujeros ya podemos pasar a rellenar nuestra composta como veis aquí también para que tenga un drenaje también he hecho unos cuantos entonces vamos a ver lo primero que vamos a introducir es un poco de ese relleno aquí tengo unas cuantas verduras vamos a ver qué elementos podemos utilizar para nuestra composta como veis aquí tengo restos de café también tengo los restos de las verduras de estas que vamos cocinando entonces las pieles todas las molduras todo esto que va sobrando pues lo podemos ir guardando y después lo podemos picar para que se nos quede de esta manera podemos utilizar el cuchillo o podemos utilizar una picadora entonces vamos introduciendo todos los restos de 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 hortalizas aquí también tenemos estos cartones que cuando compramos los huevos esto también sería bueno el café en las cascaras de huevo que también vamos a picar cuando más picadito pues más rápido se hará la composta y todo esto lo vamos introduciendo en nuestra composta vamos a seguir picando el resto de verduras cuando más variedad de verduras utilicemos y muchísimo mejor y cuando más variedad de los elementos que utilicemos también mucho mejor porque obtendremos más tipos de nutrientes lo que no vamos a utilizar nunca serían ni carnes ni lácticos ni pescados papeles de estos que tienen tinta no nos servirían al final os pongo una pequeña descripción de lo que sí que podemos utilizar y de lo que no nunca debemos utilizar aquí también tengo un poco de ceniza he salido al campo donde yo vivo pues hay bastante naranjo entonces los los hombres del campo cuando puedan los naranjos el resto lo queman esto sería un una ceniza muy buena aquí también tengo un poco de de estírcol de caballo que voy troceando esto también aceleraría muy bien el la composta para que menos tiempo pues podamos conseguir tener un resultado más óptimo y también tengo aquí unas cuantas hojas secas por supuesto yo estoy llenando ahora el cumbo pero después irá menguando y podemos seguir echando los restos de nuestras comidas de nuestras hortalizas y para final es bueno cubrirlo con un poco de serrín para que las moscas estas no sé cómo se llaman ahora pues que no ataque nuestra composta y con esta manera pues lo protegemos humedecemos un poco la composta y la guardaremos en un sitio que esté resguardado de la sombra y que no nos moleste y un par de veces a la semana lo volteamos aquí os dejo unas reseñas de lo que necesitamos y el mantenimiento y 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